Hola Muy buenas a todos chicos y chicas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Amesly Y estoy de vuelta en... Se me ha olvidado el nombre del mapa Me cago en la leche, paría ¿Cómo se me... Tengo un lapsus, tengo un lapsus Tanto estar jugando, pero se me está yendo Se me está yendo el nombre del mapa, vale Bueno chicos, recordad que en el anterior Capítulo ya conseguimos superar El de este de tierra, tenemos aquí los huevos Los he dejado aquí, he hecho un par de cofres, los he dejado aquí He dejado estas cosas aquí, aquí hay algunas otras cosas Que nos van dando, nos van rotando y un poco más de esto Y voy a dejar esto también aquí Esto y ya está Vamos a coger dos palitos Dos palitos Vamos a coger dos de piedra Vamos a coger esto aquí, pim pam, pim pam Y vamos a ir a hacernos una Una... Un cultivo de zanahorias Un cultivito de zanahorias, vale Lo vamos a hacer aquí Por lo tanto voy a quitar Un poquito de esto De aquí Vamos a ver Esto fuera Esto así, perfecto Perfecto Fuera esto Aquí he visto una antorcha Vale, esto así Vale, nos acaba de quedar perfectísimamente Perfecto Vamos a plantar un poquito más de... También un poquito más de... Un poquito de... Perdón De... Joder, me estoy haciendo la olla, tío, ya Un poquito de... Eh... Paja de esa... Eh... Vamos a plantar Aquí vamos a meter zanahorias A saco Vale Y ahí tengo nueve semillitas Que las voy a empezar a plantar Aquí Para acá, placa, 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 placa Placa Pero soy todavía no Un poquito de aquí también A ver si nos sale algo Mira, ahí nos ha salido Es que yo creo que los ocho pollos Esos te los dan Te los da Kill the Creeper Para poder sobrevivir Los primeros... Los primeros segundos del mapa O sea, los primeros minutos del mapa, ¿no? Hay un pollo, tío, hay ahí Hostia, un pollo, tío Ven, pollo Ven, vamos Vamos Ven, vamos Vamos Subir por aquí ¿Vienes pollo? ¿Vienes? Vamos, vamos, vamos Pollo Pollo Pollo, pollo, pollo Pollo, pollo, pollo Eh Ven, pollo Vamos, pollo Ven, pollo Ven, pollo Ven, pollo Ven, pollo Ven, pollo Ven, pollo Si le doy a este uno Y ahora me voy corriendo hacia aquí Y le doy a este pollo otro ¿Vendrá el otro a fornicar? Ven, pollo Ven, pollo Joder, macho Esto no hace ni puto caso, tío Ven, pollito Ven Está aquí el amor de tu vida Ven a buscarla Ven Ven, pollito Ven, pollito Ven, pollito Este sabe que lo voy a encerrar, tío Ya habrá dicho Yo no voy a ir, tío Ven aquí, pollito Ven, pollito Ven aquí, pollito Aquí Aquí, cabrón Aquí Aquí Joder, es listo el cabrón Aquí, pollito Mira, pollito Que venga, pollito Coño Champa ya, hombre Joder, macho Eres tonto, tío En serio Ven Ven aquí Ven aquí, aquí, aquí Y un poquito más Ahí Sí Te tengo Hijo de perra Ahora Fornica A esa Vamos Un pollo ha salido Y ahora Vale, nada No ha salido nada Vale, chicos Vamos a ver Cuál es el siguiente mapa Al cual nos tenemos que dirigir ¿Qué? ¿He visto un cofre ahí, tío? Ah, no Estras Eso me ha parecido un cofre, tío Es que digo Porque hay una redstone ahí, tío Vale Vale Vamos a ir a Aquí Ah, se ha tirado un mapa encima Calla Vale, el siguiente es Deathlord Al de jungla Vale, este puedo llegar O sea Fácilmente Necesito comida Vale, perfecto Necesito hacerme Por lo menos Un stack de roca En Slabs Y este también Lo necesito hacer Perfecto Vale, dejamos esto aquí Esto, 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 esto Y esto Y esto Vale, vamos a ir hacia Aquí a zona, ¿vale? Vamos a ir Eh, desde un punto En el cual podamos Conectar justo con ellos Haciendo una línea recta Vale, y este es un buen sitio Vale Vamos a eslavear un poquito aquí Solo un poquito, ¿vale? Esto aquí Esto aquí Ya está aquí Ya está aquí Vale, vamos a iluminar aquí un poquito la zona Así Y ahora desde aquí Desde este de aquí Empezamos a hacer una línea recta Perpendicular al mapa Justamente así Perfecto Y nada Hasta allá vamos Tiatatatata Tiatatatata Tiatatatatata Tiatatatatata Espero que este mapa no sea más chungo Y que por lo menos encontremos las cosas rápido Porque en el otro es que la había encontrado Pero claro Estaba chungo O sea Lo he encontrado todo He matado bien a los bichos He hecho una buena estrategia, la verdad Pero claro Si no encuentro la entrada Joder, macho mal vamos Y la entrada esa Era putonera Esa era putonera, tío No, en realidad Era una entrada sencilla Algo bastante evidente Porque ves que hay un sitio Donde no has subido todavía Hijo de mi vida Sube, coño No es acto, tú Sube Pero yo voy a un cofre Un cofre Mi primer Sí, tío Es que eso me da miedo, tío Cuando hago eso, tío Cuando hace eso el mapa Me da escalofrío en el culo Esto aquí no va Vamos a bajar Bueno, primero voy a iluminar Porque esto me huele Que aquí hay una de zombies Nene Y una de esqueletos Que vamos a flipar Vamos a bajar por aquí Sin línea recta Voy a mirar un segundito Vale, vale Perfecto Nada, nada, nada Vamos a bajar hasta aquí Oh Cuatro scores, tío Vale Vale, perfecto Creo que he tirado Vale, nada Subimos para arriba Vale, aquí estamos De acuerdo Vale, vamos a ver Vamos a inspeccionar un poquito la zona Vamos a ver Que tenemos por aquí Veo bastante vegetación Veo un respawn Y veo un maldito cofre al lado Y veo un esqueleto a lo lejos Os lo he dicho Esto me huele a esqueletos, tío Vale, vesle Y aquí Ostras Hostia Ay Que mal me huelen las manzanas doradas Hostia, tío Esto me huele a muerte, tío O sea No, un cofre Uh ¿Y eso, tío? ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué es, loco? Esto es el protector de la muerte Lo que hay aquí Este Este era el protector El protector de la caza El protector del pueblo Sabe El que defienda a la peña Aquí Y le revinta la boca A todos los que se metan con la peña Voy a Voy a bajarlo un poquito Eh Esto lo voy a poner Ah, mínimo Vale, porque me está petando Minecraft Mira, que te vais por el agujero Gilipollas Hostia, son listos, tío Vale, vale Este también Fuera Vale, son flojitos Vale, me viene otro Por ahí abajo Bueno, me vienen un montón La verdad Estaba soltando la galleta Ese Vale, que hay un Huevo de response Nene Vale A ver, rompemos este Hostia, aquí tengo hierro Oh, me caí Vale, vale, vale Los matamos más o menos De tres golpes A estos O sea, estos son Ahí veo uno Pero Pero no puedo ir a poner Bueno, que me vais a dejar coger eso Ok, tío Dios, 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 dios No sé qué habrá ahí abajo, tío Vale, vale, vale A ver Tengo que encontrar los respawns Vale, por lo tanto Voy a hacer aquí Un tramposete Vale, así Vale 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 Vale, a ver Vamos a ir aquí Que veo que hay hierro Esto para mí Esto también Por aquí No tiene nada Me quedo sin antorchas Me voy a ver Me quedo sin antorchas Porque Necesito un montonazo De antorchas Un montonazo La verdad Vamos a comer Porque me estoy Medio muriendo aquí ya No, no puede ser cierto Hijos de puta Hijos de puta Hijos de puta Me piro Me voy Me voy Me voy No quiero No quiero No quiero nada de vosotros No quiero nada de vosotros Tranquilos Tranquilos Vivir vuestra vida Vivir vuestro presente Vuestro Vuestro futuro Vuestra vida Tener mis hijitos Haced lo que os dé la gana Pero a mí A mí Dejadme En paz No os voy a molestar Más Os dejo en paz Venga Ahí os quedáis En eso Vale Lo que voy a hacer Ahora mismo Es un Pam, 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 pam Un hornete En el cual Voy a meter el hierro Estaba claro ¿No? Voy a meter el hierro Voy a meter el hierro Mira aquí Que habían Aquí En esta zona De aquí Habían un par De carbones Aquí Mirad Vale Perfecto Vale Vale, vale Me percibí bien eso Con esto Es que con todos Los carbones que tengo Tengo ¿Cuántos tengo ya? Tres Claro, con tres Son veintipico De carbón ¿Sabes? Veintisiete de carbón Ya tenemos treinta y dos Vale Vale, vale Con esto me he dado Para hacer eso Vale, ahora vamos a hacernos Unos Dos de maderita Enteros De palos Son unos Vale Dieciséis Con treinta y dos Me he dado un huevo de antorchas Y medio Vale, me he dado un stack Me he dado un stack justo Vale Voy a dejar medio stack Aquí Vale ¿Qué más voy a hacer? ¿Qué más voy a hacer? A ver Me pica la cabeza ya Tío De tanto llevar los cascos puestos Me lo voy a quitar un poquito Porque me estoy dejando La oreja enganchada Ya y todo ahí Vale ¿Qué más? Vale Voy a pillar el hierro Con el hierro Voy a hacer Un pico Y una espada Un pico Y una espada Vale Con el pico Voy a ir a picar O el diamante O el diamante Vamos a ir a picar Lo diamante De De aquel mapa Vamos a ir a poner el diamante Este que nos cambiaba más Carne de zombie Carne de zombie por carbón Huesos por ¿Huesos por qué? Por hierro Hostia Esto podría cogerlo Esto me cambia de todo tío Voy a pillar esto 30 de madera de selva Y me voy a pillar esa poción Y voy a iluminar un poco El mapa de aquel Vale Y me voy a pillar el Aquí no fue una antocha No Voy a pillar el bloque de diamante Que había aquí Vale Vamos a pillar Este bloque de diamante Que está aquí Perfecto Vale Vamos aquí ya No queremos saber nada Este mapa No estaba escuchando a mi mismo Y parecía que hubiesen zombies Vale Vamos allá Bueno la verdad es que Este mapa tenía un poco de suerte Porque si os habéis fijado Cuando justo hemos entrado Al principio Había muchísimos zombies O sea Había muchos zombies Y cuando hemos entrado ahora Había menos Eso supongo que también será Porque Despaunean ellos Vale Vamos a Dejar el bloque de diamante aquí Porque la verdad es que no lo queremos Ser absolutamente nada Esto lo vamos a dejar aquí Vale Estas cosas Necesito 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 una hacha Necesito 30 ¿No? Para que me dé la poción de velocidad Vale Vamos a saltar por aquí Vamos a ir hacia allí Vamos a pillar un poquito De madera de selva Un poquito Necesito 30 Necesito 30 De madera de selva En cambio nos da una poción de velocidad Que nos va a durar Muchísimo Voy a quitarme estos árboles Desde delante No es que bueno Tengo que quitar los árboles En realidad Porque me estorban un huevo aquí O sea A lo mejor nos encontramos algo Y todo Voy a quitar esto también Este también Este no lo quiero Para nada Este me lo quito A ver si va a ser un troll Esto tío Y va a caer ahí Yo 35 Bueno Podría llegar fácilmente A los 60 Y armé dos pociones Tío de velocidad Una para ahora Y otra por si La necesitamos en algún momento Claro Vosotros pensad Que yo con esa poción De velocidad Eh Puedo ir por todo el mapa Iluminándolo ahora mismo Me pongo esa poción de velocidad Y pim pam Voy corriendo a saco Y ilumino todo el mapa Si puedo Si puedo reventar algún mob Pues lo reventaremos Pero Así voy iluminando Respawns Y voy Eso Voy iluminando Respawns Y voy reventando algunos Que me encuentre por ahí Esto me llevo también Ya tengo que tener 60 64 y 3 Vale Vale Vamos a ir hacia allí En estos mapas Nunca se va a hacer de día ¿O qué tío? Creo que no se ha hecho de día En todo el rato ¿No? Siempre está de noche O atardecer Es un mapa un poco Un poco un solito ¿No? Un poco de Alegría Por Dios la mapa Killer Hijo de mi vida Ponle un poco alegría Al mapa Concho Hostia put Joder Hace huevos pajillos ¿Qué? Sin paricolas Vale 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 Esta era Madera de selva Vale Ya está Vale Voy a tirar esta aquí Voy a dejar esto por aquí Un poquito de madera Que nos hemos llevado Vale Vamos a dejar esta poción De velocidad aquí Vamos a ponernos esta aquí Me llevan un par de Vale Llevo galletas Bueno Llevo galletas tintadas Pero no pasa nada ¿Me producen algo? Vale Vamos a saltar Bueno no Vamos a saltar no Vamos a ir dejando el vídeo por aquí O sea Voy a tener que esperar El siguiente capítulo Para verme hacer aquello Porque estamos a punto de cumplir Los 20 minutitos Bueno chicos Espero os haya gustado Este tercer capítulo De conquistar O conquister Nada Darle a me gusta Y favoritos Si os mola la serie Darle a me gusta A la lista de reproducciones Que tendrá la serie Y nada chicos Pasaros por mi twitter Darle a like A mis vídeos Me gusta Y nada Un saludo Y hasta el próximo capítulo Adiós